Ni Protección Civil ni bomberos atendió con tiempo la solicitud para exterminar un enorme enjambre de abejas que la semana pasada atacó a dos personas. Los insectos se convirtieron en una seria amenaza cuando alguien intentó cubrir con cemento el enjambre localizado a pie de un árbol dentro de la Escuela Secundaria Técnica 6. Ya habíamos dado parte varias veces a Protección Civil, no sé si tienen registrado mi nombre, lo que pasa es que el viernes ya no se habían atacado las abejas. Esta vez la magnitud de la agresión de las abejas llevó a bomberos, Protección Civil y Policía Vial a implementar un operativo en el que se contempló la evacuación del Jardín de Niños Gabriela Mistral y de la Escuela Secundaria. A la persona que la semana atrás alertó de esta situación le tocó ser víctima de las abejas. Tengo dormido mi brazo, tengo mucho hormigueo, pero ya me dijo la doctora que ahorita en media hora ya se me quita el efecto y primero Dios no pasa nada. Yo eso quise prevenir reportando el viernes, yo reporté como 4 y 10 porque nos atacaron incluso al taxista que me viene a recoger, lo atacaron, pero yo quería prevenir esto y mire qué pasó. Este es el momento de la evacuación en el Jardín de Niños. Es la hora de salida del kinder, por lo tanto estamos haciendo la evacuación de los niños de una manera en la que no se arriesguen hacia los piquetes. Estamos haciendo prácticamente cubriéndolos con cobijas y con chaquetones para entregárselos a sus familiares. Y el método de atención a situaciones de este tipo. Ahorita lo que vamos a hacer es matar a las abejas con un veneno que tenemos ahí para que puedan tapar el hoyo porque se ve que tienen mucho tiempo esos animalitos allá en el pie del árbol. Nosotros tenemos unas capuchas ahí, equipos de abejas. Tenemos overoles y capuchas para poder entrar ahí, guantes. Nos tenemos que equipar bien para poder trabajar. Sí, sí, sí puede ser mortal. Hay personas que son alérgicas a los piquetes de abejas, inclusive con un solo piquete pueden llegar a fallecer. Las abejas productoras de miel son una especie en peligro de extinción. Por eso, el trato que se les da es especial, aunque en casos como este la especie es una mezcla de abejas productoras de miel y africanas que las convierte en un peligro. Si en casa detectamos enjambres de abejas o avispas que pudieran significar riesgosas, es mejor llamar a quienes cuentan con el equipo y sustancias apropiadas para atender estas situaciones. Sí, así es, ya está en peligro de extinción. Como ya hay cruza de diferentes abejas, ya no es una sola, sino que ya son diferentes, ya es una mezcla. Y por lo regular estas ya no producen miel, lo que hacen es anidarse y seguirse reproduciendo nada más. De hecho, la Semarnap es la que tiene la encargada de este tipo de animalitos. Ellos son los que agarran y se las llevan, no permiten que se maten. Pero en este caso, como están agresivas, es una escuela y es un lugar transitado, pues se tienen que matar. Cuando la Semarnap interviene, ¿cuál es el procedimiento? Pues la Semarnap lo que hace es agarrar a la reina y llevársela. La abeja siempre va a seguir a su reina. Con imágenes de Víctor Vázquez, información de MBM Televisión.